Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Nena, espero que tal vez entiendas Que yo no jodo con que te nombren todos esos bobos Supo que tu nombre queda grande y ellos se comen solo Puntanse, todavía no es tarde Si es con vos, sé que vamos a estar bien En mi preciosa como el anillo de Frodo Peleamos con la vida, espalda, espalda, codo a codo Hagamos que sea más obvio lo que saben todos Después nos reímos cuando estamos solos Si te quieres ir, ahí tenés la puerta Pero te pido que la dejes abierta Cuando estés mejor, mejor que no parezca Cuando estés peor, mejor que no te crees ¿Por qué te regalo mi tiempo pa' poder verte? ¿Por qué estás pensando en lo que vas a hacer el viernes? Cortemos el hilo Somos diferente estilo ¿Quién soy yo? Estás preguntando a tu mai Yo no sé lo que dicen por ahí Súbelo y baja como en low-right Yo me siento bien en noche a ti Ay, ay, ay Tenemos tan diferente estilo Yo tan niqui, tú tan taino Baby, dámelo Aunque haya otro mejor de tú I love ya, baby Tú estás crazy Sabes que a la santa le estoy dando cateques I love you, baby Tú estás crazy Yo perreo sola como un Nessie Tú Como tú, no hay more than tú Sigo la pista de blue Y no puedo encontrarte Y lo peor es que te veo en tu aparte Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte ¿Vos qué estás pensando en lo que vas a hacer el viernes? Cortemos el hilo Somos diferente estilo Y vos que pensabas que vos eras diferente Y te dependías de lo que decía la gente Ya no es lo mismo Lo mataste con tu egoímo Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Money moves, bloody shoes ¿Quién no tiene su pecado? Oh, my move, coming true Bitches started from the bottom No sé tú, pero yo Estoy cansado de ser tan malo Lo que tengo, te lo doy Mi tiempo te lo regalo This is a rap Yo te creo, 이게 peso Yo te digo, soy yo Conmigo, tú te mercy Conmigo, tus bitches Yo te lo regalo Y todo dije, te amo Lo decí, tienes